Música Se es 45 minutos de la mañana, vamos a iniciar conversación a esta hora con Jesús Torralba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido a Primera Página y gracias por madrugar en estos días previos a la Navidad. Como siempre y mucho más en estas situaciones, gracias por esta posibilidad, por esta ventana y sobre todo gracias por esta oportunidad para decirle a los habitantes de Ciudad Olívar nuestra palabra de solidaridad, nuestra palabra de respeto, angustiosa la noche que recién termina, la madrugada que recién termina para los habitantes de Ciudad Olívar, angustiosa la situación para todos los venezolanos porque lo que está pasando en Ciudad Olívar es apenas un anticipo de lo que podría ocurrir en toda Venezuela y de lo que hay que evitar que ocurra y para eso es muy importante que los venezolanos, todos los venezolanos tomemos ya las medidas que hay que tomar. Señor Torralba, hay mucho se dice, ayer se pronunció el presidente de la República sobre esta situación asegurando que fueron los partidos de la MUT entre Voluntad Popular y Primera Justicia quienes propiciaron estas situaciones irregulares no solamente en Ciudad Olívar, también ocurrieron en Guadualito, en el estado Apure, en varias regiones de nuestro país. Venezuela conoce la perversa costumbre del gobierno de estar buscando responsables de lo que ellos hacen y de lo que ellos dejan de hacer en todo el planeta. Resulta que hoy está siendo perseguido Andrés Velázquez, nuestra palabra también de solidaridad y de respeto para con ese luchador popular y no solamente es Andrés Velázquez y los luchadores de la causa R, son dirigentes de Primera Justicia, son dirigentes de Voluntad Popular. Fue detenido el diputado Luis Lipa violando su inmunidad parlamentaria. Es decir, dirigentes populares, dirigentes sociales, dirigentes políticos que lo único que están haciendo es su responsabilidad. Ellos están intentando darle cause democrático y pacífico a la legítima protesta del pueblo. Bueno, sin embargo, son objeto de acoso. Fíjate tú qué cosa tan curiosa el tema de Bolívar. En Bolívar están acosando a Andrés Velázquez, pero en Ciudad Bolívar lo que ha ocurrido en buena medida ocurrió por la lenidad, por la manera negligente en que actuó o dejó de actuar la fuerza pública frente a las turbas delincuenciales. Porque eso también hay que subrayarlo. En Ciudad Bolívar quizás al principio una protesta social, pero muy rápidamente turbas delincuenciales tomaron el control y empezaron a agredir no solamente a los comercios, sino a los ciudadanos. Es decir, que tengamos hoy el reporte de Fede Cámaras Bolívar diciendo que son 350 los comercios saqueados. 350 comercios en una ciudad del tamaño de Ciudad Bolívar es el 90% del comercio. Que hoy amanezca Correo del Caroní. Mi palabra de respeto a los valientes colegas del Correo del Caroní. Qué bueno que en Bolívar hay por lo menos un medio independiente informando que nos esté diciendo que haya familias de Bolívar que se medio abastecieron de alimentos porque tuvieron que ir hasta Soledad y hasta el Tigre en el estado de Anzuategui para poder comprar comida. Bueno, todo eso es muy, muy grave. Entonces, repito, mientras que el gobierno inventa excusas, pretextos y busca culpables donde no los hay, lo cierto es que el sábado en la tarde aparece Nicolás Maduro con una sonrisota de oreja a oreja diciendo, le quemamos las manos a la mafia. No, Nicolás, le quemaron los comercios a los venezolanos. Le quemaron las vidas a cinco venezolanos del estado Bolívar. Le han quemado sus bienes y sus esperanzas a un gentío. ¿Producto de qué? De una decisión incorrecta, precipitada, piratamente instrumentada. Porque aquí no es un tema de si había o no que cambiar el cono monetario. Señores, ¿a quién se le ocurre sacar de circulación en pleno diciembre, en plena temporada de cobros de aguinaldos, de utilidades, de prestaciones, de sueldo, en pleno diciembre sacar el billete de más alta denominación sin que esté en Venezuela los billetes para sustituirlos? Mira, hay que ser demasiado maduro para actuar de esa manera. Y esa consecuencia la está pagando el país. Sí, precisamente le iba a hacer esa precisión, porque el presidente Nicolás Maduro ayer lo ratificaba que se le había quemado la mano a la mafia. Sin embargo, primero se extiende por diez días, luego se recoge la medida por cinco días y ahora se extiende hasta el 2 de enero. ¿Cuál era entonces el objetivo de recoger para ahora hacerlo fluir nuevamente? Mira, eso es un gran misterio. Yo he hablado con personas del sector bancario, con economistas, con académicos, con operadores del mercado cambiario. Y nadie puede determinar, es tan torpe lo ocurrido, que nadie puede determinar con precisión qué fue lo que generó o cuál fue el motivo inicial de una medida como esta. Lo que sí se puede decir en este momento es que su instrumentación fue torpe, fue pirata, fue mal hecha, fue improvisada y que el costo de esa improvisación lo están pagando hoy venezolanos que en Guadualito, que en Valera, que en Ciudad Bolívar, que en muchas partes del país tienen hoy una situación dramática por delante. Y yo quiero hacer también una precisión. Esto detona por el tema monetario, esto detona por el tema del billete de 100, pero la raíz profunda de este problema no es simplemente monetaria. Aquí lo que realmente hizo erupción fue el volcán del malestar social. El tema de fondo es la inflación, el tema de fondo es la destrucción de la capacidad adquisitiva del venezolano. Y ojo con esto, porque pase lo que pase en las próximas horas, en Ciudad Bolívar, en El Callao, en Tumeremo, en Guadualito o en Valera, pase lo que pase en esas localidades, esta historia apenas está comenzando. Venezuela está a punto de sufrir un disparo inflacionario en una economía que ya es la que tiene la inflación más alta del planeta. Entonces, es demasiado importante que los venezolanos, más allá de banderías políticas o de banderías corporativas, que los venezolanos, estructuremos el tipo de funcionamiento que nos permita como sociedad hacer frente a lo que viene. Porque ya vimos, ya vimos Ciudad Bolívar hoy, como Cumaná hace unos meses, nos mostró una de las caras más horribles del régimen. Es decir, la posible alianza de sectores de lampa política con sectores de lampa común, teniendo como víctimas a los ciudadanos. Eso hay que evitarlo y hay que enfrentarlo. Y esto no es un tema partidista, esto es un tema de los venezolanos. ¿Qué pasa con la dirigencia? Porque hubo muchísima expectativa por parte de la gente escribiendo a través de redes sociales que no había pronunciamiento, no había quien dirigiera quizás una protesta, hubo mucho silencio y fue muy criticada la mesa de la unidad durante todo este fin de semana. Fíjate, el día viernes a las 6 de la tarde la mesa de la unidad democrática fijó posición con un comunicado. El día sábado, el mediodía, dimos una rueda de prensa, tuvimos como vocero a Julio Borges. Fue bastante claro y bastante contundente. Yo quise recordarle a todas las personas, sobre todo a esas personas que dicen con razón que esto es una dictadura. En las dictaduras ocurre eso que llaman algunos hegemonía comunicacional. Y la ejecomunicacional se ejerce precisamente para que no se sepa lo que hace la alternativa. Por un lado dicen, no están haciendo nada, pero por otro lado nos están persiguiendo y nos están poniendo presos a dirigentes de la alternativa democrática en todos los lugares donde esto está ocurriendo. Entonces, que se ubique con presión. Eso es tan injusto como hacerle críticas a ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, este mismo canal, porque no sacan imágenes o porque no están cubriendo esto o aquello. No, señores. Estos medios de comunicación están haciendo lo que pueden en la medida que pueden en el marco de una opacidad informativa determinada. Por eso que llaman hegemonía comunicacional. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Que salga este programa ya es una gracia. Chubo, ayer también hubo pronunciamientos del presidente de la República dirigiéndose específicamente a usted. Yo quiero reponer lo que dijo ayer en su programa en contacto con Maduro y le tengo varias preguntas sobre eso. Támonos. Titulares que después son repetidos por radio, por todos los voceros de ellos. Incluyendo al nuevo secretario general de la MUT. Ay, se me salió. Que tiene un programa de radio. Famoso. Me va a cambiar Chubo Torrealba, ¿lo sabe? Tiene la carta de despido. Lo lamento porque me caía bien ahora. Simpático. Perdí un amigo en la MUT. El presidente de la República aseguraba ayer que manejaba los nombres. Incluso es un señalamiento que coincide con un titular también de Últimas Noticias que se asegura que el Eje 15 está pidiendo la cabeza de Chubo Torrealba. ¿Está en riesgo su cargo como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad? Mira, en primer lugar yo quisiera hacer una rápida reflexión sobre un problema profundo de autoestima que tiene el señor que ocupa provisionalmente la presidencia de la República. O sea, Nicolás está tan claro que él es una raya que camina, ¿no? Que él piensa que decir que él es tu amigo te raya también y te contamina. Ayer también dijo que él era amigo de Julio Borges. Y amigo de Henry Falcón y que él tenía pruebas de eso. O sea, él tiene, repito, conciencia de que es una raya andante y por eso dice cosas como esa. Entonces, digo esto porque es delicado tener una persona con tan baja autoestima en un cargo tan importante. Eso termina teniendo consecuencias para todos los venezolanos. En segundo lugar, mira, yo estoy viendo ciertamente a Nicolás Maduro y a otros actores relamiéndose por la posibilidad de que Jesús Torrealba esté o no esté en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa. Chubo Torrealba no nació secretario ejecutivo de nada. Yo llegué aquí después de más de 10 años de lucha en los barrios de toda Venezuela. Yo construí una vocería a pulso de manera absolutamente autónoma. Así que Jesús Torrealba está peleando por lo que cree justo, esté donde esté. Y voy a estar aquí hasta tanto y cuanto la unidad lo considere útil. Ahora, yo sí creo tres cosas a propósito de eso. En primer lugar, la unidad democrática tiene que ser reestructurada y relanzada. ¿Por qué? Porque la unidad democrática hasta ahora es básicamente una alianza electoral. Y nosotros, los venezolanos, no tenemos por delante horizonte electoral alguno. Aquí hay que luchar por recuperar el derecho al voto. Hay que transformar entonces la unidad, la mesa de la unidad democrática en un instrumento útil para la lucha política y para la lucha social. Siempre pacífica, pero poniendo acento en lo social y en lo político. Entonces, en primer lugar, hay que reestructurar la mesa de la unidad democrática para eso, para hacerla más útil al país. Un poco en los términos del documento de la Conferencia Episcopal del pasado sábado, que le hizo una crítica profunda a todos los actores políticos de Venezuela. En segundo lugar, creo que los venezolanos, más allá de la mesa, tenemos que integrarnos y unirnos para hacer frente a lo que viene. Porque, repito, esto de Ciudad Oliver es apenas un anuncio. Yo creo que aquí está planteada la necesidad de suscribir un pacto de unidad nacional que aterrice, además, en la integración de una sala situacional de la sociedad democrática para hacerle seguimiento en caliente a la crisis y para poder dar las respuestas oportunas. Señor Torralba, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos también sobre una polémica que se generó la semana pasada entre el partido Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Esto ante la ausencia de los diputados por los que no se pudo elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos.